VENCULAN A BAD BUNNY CON UNA MISTERIOSA SECTA NOOOOOO MUCHOS FANÁTICOS DEL CONEJITO MALO EXPRESARON SU ASOMBRO LUEGO DE QUE EL REGGETONERO SUBIÓ UN VIDEO EN SUS REDES SOCIALES EN DONDE HACE UNA SEÑAL COMO LA QUE USAN LOS ILUMINATI Y LUEGO HABLA DE VENDER EL ALMA Ustedes quieren el éxito que yo he tenido Es sólo una respuesta Estamos comprando alma Ya no la vendemos Ahora me la venden a mí La letra tan fuerte que Si sonaba en un público muy Obvio, los jóvenes, los colegios Pero no lo permitían todavía en radio En emisoras